Ahora le toca a Córdoba. Oportunidades, bienestar y seguridad. Ha sido el nombre de nuestro plan de desarrollo, del gobierno del pueblo en nuestro territorio. Ya hemos logrado resultados importantes con una política decente, transparente y justa. Seguimos consolidando obras con sello de paz, obras que van a permitir seguir transformando el territorio, seguir transformando vidas.